Una hora y... Una y veintiún minutos de la tarde este lunes 27 de noviembre de 3. Estamos acá en el embalse del río Cañalejo contándole a todos cómo está el caudal de aguas del río Cañalejo, uno de los 10 ríos a través de la ciudad de Santiago de Cali, con una temperatura de 29 grados centígrados. Así está el cauce del río Cañalejo. Hoy 27 de noviembre de 2023, con las vacas al lado del cauce de este río Cañalejo. Saludando a la ingeniería sanitaria Solange Murillo Baltán. Y nosotros continuamos contándole cómo va el río Cañalejo todos los días y cómo va la quebrada Aguarrus, su canal de aguas, su tanque de acelerador, y obviamente estos afluentes. Saludando pues a la ingeniería sanitaria Solange Murillo Baltán, este lunes 27 de noviembre de 2003, con la cordillera occidental ya despejándose y con este calor tan fuerte que azota la ciudad de Cali, pero especialmente así lo ve.